Somos ProFertil y la sustentabilidad nos orienta. Producimos y comercializamos fertilizantes para el agro. Somos líderes en urea granulada. La hacemos en Bahía Blanca y contamos con varios centros de despacho, oficinas administrativas y planta de almacenaje. Nuestro compromiso con la sustentabilidad se basa en un desafío de todos. La población mundial aumenta cada vez más, pero la tierra cultivable es siempre la misma. Necesitamos que igual cantidad de tierra produzca cada vez más alimentos. Para eso, nuestros productos son esenciales. Y por eso realizamos acciones e inversiones que colaboran con el cuidado de los recursos, al mismo tiempo que generan un impacto positivo en el desarrollo de las comunidades donde operamos. Te contamos algunas de las cosas que hicimos en 2014 y de las que estamos orgullosos. Invertimos 800 millones de pesos para ampliar nuestra capacidad de producción en Bahía Blanca, reduciendo la utilización de recursos naturales. Adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas. Redujimos el equivalente a lo que generan 6.700 argentinos en su actividad anual en gases de efecto invernadero con nuestro proyecto de compra de CO2 a mega. Incrementamos el porcentaje de residuos reciclados sobre el total de residuos dispuestos. Para hacer cada vez más eficiente el uso del agua, realizamos obras de ingeniería en nuestra planta. Realizamos encuentros por una agricultura sustentable con más de 160 asistentes productores agropecuarios. Incrementamos la cantidad de proveedores. Y privilegiamos la contratación de proveedores de las localidades en las que operamos. Invertimos casi 5 millones de pesos en actividades y programas de la comunidad. Cerca de 1.800 personas visitaron nuestra planta en el año, sumando un total de 33.000 desde el año 2001. Todo esto gracias al esfuerzo de 285 empleados directos, 1.500 empleados indirectos y más de 1.100 proveedores activos de los que estamos orgullosos. Seguimos trabajando para darle más vida a la tierra. Conocen más de nosotros.